¿Te duermiste? No, no, no. Para que me hagas la historia. Había una vez un hombre que se enamoró de la luna, pero también te había enamorado de la noche. Yo no entiendo cuál es tu afán con ir para Marpaso. Es para verlo, no. ¿Ves qué? Mucha mosca. Un viaje de haitiano y un maldito bajo. ¿Y dónde está tu abuelo? Abuelo ya no está. ¿Tú sabes que yo creo que me soñé con él? ¿Con quién? Con papá, el hombre del cuento que viene a buscando. ¿Papá? ¡Está fiesta! ¡Vámonos! ¿A qué fiesta asustado pierde? ¿Oíste? ¿Quién tú eres? ¡Baramud! ¡Dándido, corre! ¡Vámonos! Que le ponga la mano a mi hermano, lo mato. ¡Ex! Tú tienes valor, carajito. ¡Ey, ey, ey! ¡Fále, fále, 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 fále! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video.